China tiene todo el petróleo, y es que después del bloqueo occidental a los hidrocarburos rusos, Pekín se convirtió en el principal cliente de Gazprom, y ahora sumó todo el petróleo iraní. Sin duda, las empresas estatales chinas han vuelto a importar una cantidad récord de petróleo que tienen a Washington asustado. ¿Será que Pekín se convertirá en el nuevo hub petrolero? ¿Qué hará Xi Jinping con todos los cargueros que están entrando a las bahías asiáticas? La verdad es que mantiene un ritmo vertiginoso de compras y aumenta cada vez más sus reservas. Pero ¿cuánto más petróleo está dispuesto a comprarle a los rusos e iraníes a un precio superior a los 80 dólares el barril? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande China hace caer a Washington. Y es que Xi Jinping es dueño de todo el petróleo que está generando en Euroasia, incluyendo grandes cantidades procedentes de Teherán. Todos los barcos están yendo hacia Pekín y se está creando un gran hub petrolero que tiene a Occidente en vivo. Lo cierto es que las compras récord de los chinos y el aumento de sus reservas benefician a Moscú e Irán con precios superiores a los 80 dólares el barril. Al mismo tiempo, desvían el mercado internacional hacia esa región del planeta y ponen a correr a la OPEP, liderada por Washington, que ya no posee el liderazgo de hidrocarburos. Al mismo tiempo, la estrategia de Xi Jinping desvirtúa a Washington de imponer su hegemonía comercial y sus nefastas políticas financieras en Europa y Oriente Medio. Al extremo, que las refinerías chinas han incrementado un 0,5% de sus compras respecto al año anterior y suponen un 10% superior a la cifra récord de importación petrolera. De hecho, el presidente de la petrolera más grande de Rusia, Ross Neft, Igor Sechin, declaró que las exportaciones de Moscú hacia el gigante asiático superan los 75 millones de dólares. Además, afirmó, Rusia suministra petróleo de forma segura a China, a pesar de los recientes acontecimientos en el Oriente Medio. El petróleo se envía a través del Oleoducto Siberia Oriental Océano Pacífico. De igual forma, hizo referencia al oleoducto que están utilizando y su confiabilidad con el proceso. Por lo que comentó, es una ruta mucho más fiable en comparación con el transporte en petroleros a través del estrecho de Hormuz o el canal de Suez, debido a la creciente inestabilidad geopolítica en Oriente Medio. Sin embargo, el gigante asiático no solo importa petróleo desde Euroasia. Resulta que en los últimos meses, los cargueros iraníes se han visto atracar con mayor sistematicidad en las guías y puertos de China. Tal es así que Pekín compró una media de 1,05 millones de barriles de petróleo iraní diarios desde enero hasta octubre del 2023, incluso evadiendo las sanciones impuestas a la región árabe por parte de la Cámara de Representantes de Washington, que pretende frenar las exportaciones de petróleo iraní. Con esta comercialización entre Teherán y China, dejan de un lado las intenciones neoliberales de Occidente, que busca extender las medidas a los puertos y refinerías que procesan crudo originario de la República Islámica, al tiempo que tratan de golpear la economía iraní por ser aliado de Hamas y oponerse a las acciones de lesa humanidad que comete el gobierno sionista de Israel. Lo cierto es que la Casa Blanca recibió otro masazo económico. Siguen entrando a las aguas chinas los cargueros provenientes de Moscú y Oriente Medio. Todo el petróleo se está desviando de curso y Pekín ya maneja más crudo que el primer productor del mundo, Arabia Saudí. No obstante, entre China y Rusia y el Medio Oriente crecen las posibilidades de intercambio, pues muchos de los primeros productores de crudo pertenecen a los BRICS Plus, una posibilidad que defiende la comercialización recíproca y evade el bloqueo autoritario de Washington. Por otro lado, Xi Jinping incrementa las importaciones cuyos valores sobrepasan los 11,43 millones de barriles diarios en el último mes del 2023. Mientras tanto, los datos de compra de petróleo reflejan una economía poderosa, una gestión de refinado muy importante. Sin dudas, Pekín está imponiendo mercados. La producción de crudo local está en los máximos históricos y ha logrado asegurar 4,16 millones de barriles diarios. Esto indica que sin proponérselo, se convierte en el quinto productor del planeta. En este sentido, cubre buena parte de las importaciones con sus propios pozos. También solvente las necesidades energéticas nacionales y, sobre todo, aprovecha los niveles actuales para rellenar unas reservas estratégicas y comerciales. De hecho, la instalación de almacenamiento monofásico más grande de Pekín tiene una capacidad para más de 30 millones de barriles de petróleo. Lo cierto es que Xi Jinping le está dando a Washington y a sus ciudadanos de Occidente, donde más le duele. Y lo está haciendo de manera sigilosa. Por consiguiente, siguen comprando barcos a Rusia e Irán. Esto se debe a que el gigante estatal china, National Offshore Oil Corporation, completó el año pasado unas enormes instalaciones de almacenamiento de reservas de crudo. Al mismo tiempo, se prepara para refinar más petróleo e incrementar sus exportaciones de derivados al resto del mundo. La verdad es que la estrategia le está saliendo de manera exitosa al gigante asiático. Tal es así que las importaciones totales de crudo ruso ascendieron a 2,47 millones de barriles por día. Esto convierte a Moscú en el primer proveedor de petróleo por segundo año consecutivo. De igual forma, disminuye a un 15% las importaciones desde Arabia Saudí. No obstante, Pekín se ha convertido en el barómetro de los precios internacionales y está sosteniendo niveles sobre el 80% del incremento de la demanda, aunque en ocasiones sus clientes no coinciden con las fichas de coste del barril diario que facilitan a los chinos. Por otro lado, las compras de petróleo iraní siguen siendo intensas, aunque el ritmo se ha reducido levemente en las últimas semanas. Una pequeña diferencia en los precios ha generado la disminución de entrada de cargueros al gigante asiático, aunque lograron limar las incertidumbres. La verdad es que Pekín está imponiendo récord en la compra y almacenamiento de crudos. No quiere perder ni una chance en adquirirlos al valor actual, pues sabe que un conflicto mayor en el Medio Oriente puede generar una crisis mundial y una debacle en la comercialización. Sin dudas, imponen sus estrategias y dejan a Washington y a Occidente con la mano en la masa. Siguen abarrotando sus puertos de barriles a un preso que vulnera las sanciones de los neoliberales y refrenda el poder comercial de Rusia e Irán. Xi Jinping vuelve a imponer respeto económico a nivel mundial. Mientras tanto, Biden no sabe qué hacer y cómo frenar a los chinos. Y es que las cifras hablan por sí solas. El país tiene la capacidad de reservas de petróleo de unos 1.400 millones de barriles y dispone actualmente de unos 1.000 millones de barriles, incluido un almacenamiento subterráneo de unos 150 millones. Vaya dato que tiene a Biden con dolores de cabeza. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande